y yo te pregunto antes de despejarse esa baña ¿de qué depende o de qué esperas tú que dependa la velocidad en ese punto? aquí no te te vas a la infancia menor todavía con un primito tuyo y te vas a un columpio si tú quieres que tu primito sea el cadáver aumenta el ángulo del volumen ¿sí o no? porque cuando llegue aquí la velocidad va a ser máxima y cae que sale brazo así va a placer vean que conectas todo eso tú cuando estabas chiquitico viste el físico y no te diste cuenta que estaba jugando con un péndulo es un ejemplo ahí como para conectar con eso entonces llegas a este punto mira la velocidad tiene que depender para de verdad de cuál es la altura con el cielo del sol y esa altura aquí depende de la cuerda y del ángulo con el que separaste el estado del equilibrio entonces la velocidad cuando la despeja tiene que depender del ángulo con el que lo soltaste tiene que depender de la longitud de esta baña porque mientras mientras más grande tengas ahí la longitud de la cuerda más radio tienes y tienes más radio en movimiento circular va a permitir vaya más rápido ¿sí o no? ahora depende directamente proporcionar entonces de esto ¿de qué otra cosa es? bueno ya de la masa de la gravedad de los quebros blablabla pero en la parte de energía va a depender entonces del ángulo y de la longitud de la por ejemplo en todo el caso como es el dato tenemos que buscar la energía mecánica inicial tiene que ser igual a esta por lo tanto esto tiene que ser igual a esta m g l menos l coseno de teta igual a un medio de la masa de la torpida final cuadrada la masa y la masa se anulen r no depende de la masa ¿entendés? tú analizas el principio mi invitación es esta tú cuando vayas a regular a él lo dices ¿de qué va a depender? bueno yo creo que va a depender de estos días hace una hipótesis y te lanza cuando llegas a que una hipótesis no depende de la masa ¿verdad? ah bueno así va ahora te viene y sigue eso es g l menos l coseno de teta el 2 pasa multiplicando y el cuadrado sería la raíz en tal caso entonces la velocidad final va a ser la raíz cuadrada de dos veces la realidad l menos l coseno de teta ¿tiene sentido eso? devolújese ¿por qué? bueno fin depende proporcionalmente de la gravedad de la longitud de la cuerda y el ángulo que el ritmo lo lanza si el ángulo es cero si el ángulo es cero esto es l l menos l se va no se mueve está en el estado de equilibrio entonces tú dices bueno si tú agarras el columpio solo suponiendo que la sillita del columpio tiene masa despreciable y te lo traes con una salsita de fondo ahí y te lo traes si montas ahí un elefante cuando llegue allá por no defenderse de la masa va a llegar con la misma velocidad porque estás en el residuo no hay resistencia con el aire no hay resistencia con nada por no importarle la masa no importa si tú agarras el péndulo con una pelota de béisbol o con un balón eso o medicinal con el carácter estaticólico ¿ya aclarás? entonces aquí viene la velocidad final llamada en este punto va a ser máxima entonces todo esto quise que fuese clave ahora yo le digo lo siguiente voy a el laboral ya con esto terminamos la parte del péndulo importante esto que jode en esto sistema de referencia siempre colóquenlo en donde está el equilibrio de tu sistema ¿de acuerdo? a partir de allí la energía va a ponerse ahora simplemente analizar yo no quiero que la gente aquí aprender no es a la regata te jode en un día estudiando eso quiero que quede claro o sea tú aprendes a veces sin siquiera escribir nada yo quiero que simplemente este sistema lo analicemos un momentico y no pongamos por la vida me dijo péndulo con resorte te lo ves te digo lo siguiente mira la longitud de la cuerda es conocida cuando vengo para acá este ángulo teta también es conocido y la situación es la siguiente te digo yo así mañana hacemos un puente así que y eso yo te paré y tú y la escena pero aprender es analizar que tengo aquí basado en hacer un plan de acción cuando tú vas a estudiar la recomendación en este caso personal se va a hacer una metodología de un carajo se llama George Paul que es un bicho luchísimo matemático un carajo bla 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 que el tipo te decía esto pues le pana tú cualquier ejercicio que tú veas cuando después de que lo lees lo más importante es qué carajo te están preguntando si no sé qué te están preguntando qué vas a calcular ah bueno mira tú te estás necesito calcular esto ok ahora busco qué información me está dando el ejercicio que me sirve a mí para obtener mi propósito y mi objetivo porque probablemente a mí me den ahí mira pana este no sé aquí está montado un mono no sé qué se está columpiando me va no sé yo y el mono se está rechando es una información que esto me interesa saco los datos que me están sirviendo antes de empezar a escribir con un loco con la mano automática porque eso es lo malo del estudiante hoy en día el estudiante le hace la moral estudiar el día antes porque ya en la universidad ya no puedo hacer eso el estudiante ¿qué hace? y empieza con la mano automática tiene como un voto y la mano ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? ¿para qué sirve eso? no pana ya van grande ¿sabes qué te están piensando? ¿qué te están dando? busca un plan que se basa en la teoría que tú conoces busca un plan de cómo se va a hacer eso lo más rápido que sea o ni siquiera lo más sencillo para ti posible y cuando termine no lo dejes ahí cuando termine le llaman ahí visión retrospectiva ¿qué es lo que le hace? ¿qué pasaría si? pregúntate ¿qué pasaría si mire? si ahora es esto si ahora es esto si ahora es esto y ahí abarca mucho más el conocimiento que tal que viene para acá y yo le digo mira pana un péndulo en su estado de equilibrio aquí tengo digamos este no sé tengo aquí un péndulo es como un sistema donde está el piso justo o sea obviamente no toco porque se nos va a pegar del piso pero de repente yo me lo traigo para acá la cuerda estaba ya se estaba mellando le llaman billar se estaba mellando la cuerda así que no se mellan las picas cuando llegó aquí la cuerda se rompió y bien y menos mal que había un resorte ahí porque esa vainera de vidrio llegaba la pared y iba a partir ¿qué han hecho? tengo la constante de elasticidad acá del resorte y a mí me gustaría saber cuánto se comprimió ese resorte y tú dices ah bueno ya hermano ¿cuándo se rompió la cuerda? coño justo cuando imagínate que está el resorte izquierdo ahí en el punto de equilibrio de él de verdad sí echamos ahí ah que recho coño ya va ¿dónde lo soltaron? ah bueno no van a esta altura coño que me imprimiste una energía potencial tal ¿tienes una energía aquí? ok sí ¿de qué te sirve esta energía? van a conservar la energía aquí al tú soltar soltar al tú soltarla en este punto tenía la velocidad máxima el BF que estaba por ahí ahorita es más este que está aquí esta es la velocidad que llevaba la pelota justo en ese punto y ahí se soltó uno y siguió su movimiento lineal en una sola dimensión y quiero saber cuánto se comprimió el resorte bueno cuando esto lo tomas como un sistema te vienes para acá calculas la velocidad aquí te olvidas del pérdulo y aquí tienes una velocidad inicial una energía inicial si esto no tiene tiene dos echadas no marido se va a ir a la presa la energía aquí es exactamente la misma energía junto antes de chocar porque nos cambia la potencial ¿de acuerdo? y la energía junto antes de chocar la puedes relacionar con la energía potencial elástica del resorte que ya la tienes porque la energía potencial elástica del resorte era un medio de el K X cuadrado ¿el K quién era? la constante de elasticidad ¿el X quién es? lo que se comprime el resorte ¿de qué va a depender de cuándo se comprime el resorte? bueno la velocidad con la que llega aquí ah entonces se basa en este sistema llegó aquí se rompió esa velocidad era la misma velocidad junto antes de llegar aquí o sea tengo aquí la perda como con rapidez juntándose allá y justo antes de llegar ahí su energía mecánica inicial era un medio de la masa con la rapidez de cuadrado ¿cuándo se rompe aquí? ¿cuál es eso? esta que está aquí entonces ¿qué depende? del ángulo con el que lo subiste y falta conecta todo cuando llegue aquí esto que está aquí tiene que ser igual a esto que está aquí y te va a dar entonces cuando comprime el resorte porque si se consigue la energía ya van a depender de la velocidad la velocidad está dependiendo del ángulo con el que lo está haciendo la verdad dependiente del caso de las masas las plantas que sean igual por el fumador un sistema facilito es más viene alguien y te lanza y te dice esto no chame lo que hace aquí los pequeños no me gusta déjame mejor ponerte como una especie de rampa que viene aquí ya plano y te pongo aquí un resuelto bueno resulta que en este punto tienes una especie de círculo cuando lo sueltas aquí en una altura inicial cuando llegas a este punto la velocidad lineal depende de la rapidez angular con la que llegas a este punto esto conecta ahora movimiento circular con esto y cuando llegas a este punto el espectro también depende de un movimiento circular nosotros vimos espectro con dinámica con el movimiento circular con la velocidad con la que esto no se queda si o no ahí va mezclando toda baña completa que diferencia tiene el péndulo desde aquí porque aquí está aguantada una baña y aquí está tumbando por abajo la misma vaina con dos sistemas distintos que pasa y ahí te viene tú que pasa si esta baña tiene roce no hay conservación de la energía entonces que pasa te tiene que decir otra información adicional cual es el coeficiente de roce cinético por ejemplo cual es la distancia que recorrió antes de tocar el resorte para saber cuanta energía perdió porque la variación de la energía mecánica ahí sería el trabajo del roce de la plaza y contener cual es la velocidad aquí en este punto ya que perdió rapidez cuando lo comprime porque ya la velocidad no es la misma que tenía aquí cuando llegó ahí viene toda la información toda la teoría mezclada ahí cuando tú demuestras ya sé qué es lo que hace es el trabajo ¡loce! 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 Gracias.